Mi nombre es Gastón Ciminieri, soy Global Manager de Congres Colombia y miembro Congress Rental Network para Colombia desde el año 2013. Congres Colombia es precisamente una empresa experta proveedora de servicios audio conference para el mercado nacional y regional de turismo de reuniones. Estoy representando los sistemas de conferencia que se establece en el año 2000. Hemos logrado ser representantes de la representación de la Rúmenia y estoy muy feliz de que nos encontramos con los expectativas y llegamos a nivel profesional que se entrega a todo el mundo para cada miembro. Dite Comunicaciones es una empresa audiovisuales que tenemos dos divisiones, una para integración de audiovisuales y la otra para renta. Hola, soy Fr. B acceptor Tachari, soy Cr. Es el hará con el señor de la Rúmenia y el señor de la Rúmenia y el autor de la Nassau. El señor de la Rúmenia es el directorio, que le dirigió a la Rúmenia y el autor de la Rúmenia, sobre la Rúmenia y el autor. Para nosotros, ser miembro del Congreso Rental es vital. De hecho, yo creo que es imposible realizar un evento de esta categoría sin ser miembro del Congreso Rental o como mismo tener el apoyo de los compañeros del Congreso Rental. Más que nada, no solo por la cantidad de equipos que son necesarias para realizar un evento de este tipo, la cantidad de micrófonos, la cantidad de pupitres, la cantidad de receptores, cabinas de traducción que son necesarias para este tipo de eventos, pero sobre todo por la parte técnica. Muchas veces son sistemas complejos y la exigencia del cliente es tan grande que necesitamos este valor añadido que nos da otros miembros. Muchos de nuestros miembros tienen mucho conocimiento a nivel técnico y lo que hacemos muchas veces es compartir este conocimiento cuando hay eventos de esta magnitud, alquilando, entre comillas, aparte de nuestros equipos, nuestros técnicos para hacer reuniones de la OTAN, para hacer reuniones de tipo europeo, así que es algo muy normal. Pero es de las cosas más importantes tener este apoyo técnico, digamos, y este conocimiento técnico que está dentro de nuestro sistema es vital. Influye sin duda en que no hay límites para aceptar cualquier requerimiento y cualquier desafío. Siempre Bosch estuvo en un punto muy alto de calidad y ahora lo que yo estoy viendo es que esa calidad está directamente relacionada al desafío de que todo es posible. Esta tecnología IP generó que todas las salas ahora son el mundo entero. La OTAN 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 La OTAN